La formación de rocas sedimentarias. La formación de rocas sedimentarias tiene básicamente tres pasos. El primer paso es la degradación y la erosión. Estos dos pasos, dos procesos trabajan juntos. La degradación es el rompimiento de las rocas grandes en sedimentos más pequeños, mientras que la erosión es el proceso por el cual los sedimentos son transportados de un lugar a otro. Entonces tenemos que tener nuestro primer paso. Entonces el segundo paso es todos esos sedimentos que son degradados y que son erosionados, eventualmente se empiezan a depositar en los cuerpos de agua, ya sea los lagos o las bocas de los ríos. Estos sedimentos se empiezan a depositar haciendo capas. Ese es nuestro segundo paso. Y nuestro tercer y último paso es una vez ya esos sedimentos están depositados y están formando capas. La fuerza de gravedad o el peso del agua empieza a ejercer una fuerza hacia abajo que llamamos compactación. Y esa compactación eventualmente hace que los sedimentos se cementen unos con el otro o se peguen unos con el otro, que son nuestros dos últimos pasos. La compactación y la cementación de los sedimentos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!